Me compré una carrindanga año 22 Al principio baila pachanga pero que motor Cuando yo la saco paseo como mariscal Me preguntan si es del museo el que está en Luján Me compré una carrindanga año 22 Al principio baila pachanga pero que motor Cuando yo la saco paseo como mariscal Me preguntan si es del museo el que está en Luján De todos me río yo y hundo el acelerador Y al entrar en los 40 hace un ruido aterrador Echa humo por acá y va por el radiador Pero yo salgo a pasear igual que un emperador Carrindanga ruidosa, llévame a pasear Baila un poco sabrosa y echa a caminar Me compré una carrindanga año 22 Al principio baila pachanga pero que motor Cuando yo la saco paseo como mariscal Me preguntan si es del museo el que está en Luján Me compré una carrindanga año 22 Al principio baila pachanga pero que motor Cuando yo la saco paseo como mariscal Me preguntan si es del museo el que está en Luján De todos me río yo y hundo el acelerador Y al entrar en los 40 hace un ruido aterrador Echa humo por acá y va por el radiador Pero yo salgo a pasear igual que un emperador Carrindanga ruidosa, llévame a pasear Baila un poco sabrosa y echa a caminar Sabrosónica la carrindanga De material, esto no se hace más Se pasó al fabricante Carrindanga ruidosa, llévame a pasear 400 kilómetros con dos litros Carrindanga ruidosa, llévame a pasear Se pasó al fabricante Carrindanga ruidosa, llévame a pasear Guarda el semáforo ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Ánima muchachos!